Ayer primero de noviembre fue el Día Mundial del Veganismo, que se conmemora desde 1994 con el fin de promover el derecho de los animales, de promover también una alimentación más saludable, reduciendo la contaminación ambiental y sobre todo eso, el consumo de los alimentos de los animales y todos sus derivados. Porque el vegano es el que consume alimentos de origen vegetal, tanto sea frutas, cereales, legumbres y todos sus derivados, pero además de esto, es también un movimiento, un movimiento que intenta promover cambios a nivel individual y mundial. Vamos a conocer un poquito más sobre esto y vamos a charlar, ahí los vemos, a Carola y Richard, que son los dos veganos. Buenos días, ¿cómo están? Buen día Mercedes, un placer, gracias por este ratito para permitirnos conocer más sobre el veganismo que justamente ayer se conmemoró este Día Mundial. Bueno, gracias primero que todo Mercedes y chicos por invitarnos, por darnos este espacio en los medios para hablar de algo que es totalmente invisibilizado y es tan importante porque siempre hablamos del amor a los animales, pero como nos quedamos solamente en las mascotas y no ampliamos el resto de nuestra empatía a los demás animales. Veganismo no es un estilo de vida, no es una dieta, ni una moda. Bueno, acá mi compañero nos va a decir bien qué es la definición de veganismo. Dale, contanos Richard. Bien, sí, veganismo es una postura ética que rechaza todo tipo de explotación animal a beneficio humano. Es un movimiento, como dijiste, es un movimiento que lucha por los derechos animales. No es una decisión personal, no solo es una decisión personal, es tomar una postura frente a una opresión real. ¿Ustedes desde cuándo son veganos? ¿Desde cuánto hace que son veganos? ¿Y cómo fue ese cambio en sus vidas? Bueno, nosotros fuimos bastantes años, bastantes vegetarianos, y simplemente no veíamos como que no comíamos carne, porque sí, nos daba pena los animales, así, pero los lácteos no los veíamos, como que, bueno, no dañamos a nadie, no pasa nada, no pensábamos en eso, hasta que, bueno, fue un momento que, por salud, empezamos a investigar más, por una cuestión de alergia, y viendo todo eso, empezamos a la industria láctea, y empezamos a ver cómo es realmente los tambos, cómo se van a los terneros de sus madres, todo eso, y como que nos hizo re mal, dijimos, no, nosotros, o sea, somos vegetarianos, pero formamos, igual, estamos contribuyendo a toda esa tortura, y, bueno, fue ahí como un clic, que dijimos, no, no queremos saber más nada, y a partir de ahí fue una cantidad de cosas que empezamos a ver, que empezamos a investigar, y dijimos, no, basta, o sea, no queremos ser más parte de eso. Si bien pareciera que el cambio se dio de a poco, porque fueron como bastantes años vegetarianos, como el clic, digamos, que nos hace ver lo que es realmente el veganismo, fue un plazo muy corto, digamos, porque una vez que empezamos a ver, así, a los animales, como lo que realmente eran, como individuos que estaban siendo explotados, o sea, íbamos por la ruta y veíamos los camiones llenos de cerdo, como si fueran cosas, maltratados, o sea, totalmente cosificados, y a eso hacemos referencia cuando hablamos de especismo, cómo se hace una discriminación moral por pertenecer a otro tipo de especie, y respetamos a uno, como por ejemplo perros y gatos, los amamos, y explotamos sin sentido a seres que son igualmente, o sea, son individuos igual que cualquier otro. Todos tenemos mascotas, sabemos que los animales tienen personalidad, que sienten miedo, que sienten dolor, que nosotros los vemos cuando les pasa algo, y bueno, todos los animales también sienten, tienen una personalidad única, tienen miedo, y solamente como que perros y gatos nomás, hasta ahí llega el nivel de empatía de todos, y bueno, lo que nosotros queremos es mostrar que... El derecho de todos los animales. ¿Cómo? Claro, ustedes promueven el derecho de todos los animales, no solamente las mascotas que uno tiene más en casa, ¿no? Exactamente, sí. Y además utilizan también los cosméticos y todo tipo de productos, o sea, no es solamente la comida. Exacto, Mercedes, eso está bueno que lo digas, porque por ahí mucha gente lleva una alimentación basada en plantas, es plant-based, y está perfecto. Nosotros como veganos, obviamente, tenemos una alimentación basada en plantas, pero no es solamente eso, sino también repudiamos actividades como, por ejemplo, acá en Argentina, algo tan común y tan tradicional, como la doma y el folclore, eso es explotación animal. Eso, vestimenta también, el cuero que dice la gente, eso es piel de vaca. Entonces, bueno, nosotros también nos abstenemos de esas cosas. En la cosmética, que no se testean animales, todo el tiempo se testean en conejos, en monos, en ratas, y entonces, bueno, por ahí piensan que es muy difícil, pero en realidad es simple, solamente elegir productos cruelty free, que no están testeados, bueno, no asistir, obviamente, yo creo que el tema de los zoológicos quedó como re obsoleto y que la gente se está dando cuenta que ya eso no está bien. Tener ahí a los animales encerrados, pero bueno, por suerte este año se cerraron varios, es como que eso va re rápido el proceso ese de convertir quizás a esos zoológicos en santuarios o de otra manera, pero no apoyan. En este momento escuché que hay distintos tipos de veganismo, ¿es así? ¿En qué se diferencian? ¿O no? ¿O hay uno solo? No, 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 veganismo es uno solo, no más. No, no sé, realmente hemos escuchado que hay diferentes tipos, niveles, no sé, pero no. No, el veganismo es uno, es solamente eso, tener bien en claro que rechazar todo tipo de explotación animal y cuando tenés eso en claro, después... Sí, todo en la vida te encamina para ese objetivo. ¿Qué beneficios sienten ustedes que han tenido, por ejemplo, en cuanto a la salud, desde que comenzaron con este movimiento diferente? ¿Un montón? Sí. Y yo creo que empezó por ahí, fue un conjunto de cosas, ¿no? Que nos hizo llegar, pero yo toda mi vida tuve problemas respiratorios, sobre todo alergias y ya el último tiempo era una cuestión que no podía respirar por la nariz, o sea, no entraba aire por la nariz y ningún médico, fui durante un año a un montón de médicos, ningún médico me podía dar una medicación adecuada ni nada, me querían hacer cirugía. Y ya cuando me dijeron eso, yo dije no, no me pareció y empecé a averiguar, a investigar, a ver qué es lo que podía hacer. Y al final lo que me estaba haciendo daño eran los lácteos. Entonces, ya viéndolo de por ahí, llegué que, bueno, fue una cuestión de salud y después llevó todo lo otro, ¿no? Yo, por ejemplo, también mucho, el tema de, tuve muchos problemas de acné y tampoco me preguntaron nunca qué comía. Y desde que empecé a tener una alimentación basada en plantas, como que mi acné se tranquilizó totalmente, eso, la piel, mucha gente por ahí nos dice, oye, pero qué jóvenes así. No, no somos tan jóvenes. Y de verdad, como en la piel se nota la alimentación basada en plantas. Claro. Sí, cómo se cambia. Un día, en cuanto a la comida, que mucha gente se pregunta, ¿y qué comen todo el día? Porque es como que a uno le cuesta imaginarse cómo reemplazas todo lo que estamos tan acostumbrados a comer. No sé, estoy pensando, bueno, los lácteos que ustedes están nombrando, las carnes. ¿Cómo es un día? Nos levantamos, ¿qué desayunan? Más o menos, puede haber variantes, pero más o menos, un ejemplo. Por ahí también la gente piensa que es re difícil o que comemos productos especiales o que es muy caro. Y no, no es como para un nivel socioeconómico ni nada. O sea, comemos, eso sí, nosotros además de ser veganos, intentamos tener una alimentación basada en plantas lo más variada posible. No nos enfermamos hace una cantidad porque prestamos mucha atención a nuestra nutrición. Comer todos los días una porción de legumbres que nos aportan todas las proteínas que necesitamos. Combinarlas con otras verduras de hojas verdes. Tratar de ser muy colorida en nuestra dieta. Muchas semillas también consumimos. Que por ahí dicen, no, pero que la omega, que los aceites, los ácidos grasos. No, o sea, con la chía, el lino, se pueden incorporar la omega 3 que por ahí la gente dice, no, no, porque el pescado lo tenemos que comer. No necesitamos nada, nada, nada de los animales. Nosotros nos hacemos controles seguidos. Vamos al médico una vez al año. Ahora hace menos de seis meses me hizo unos análisis completos. Y estoy perfecta. El doctor siempre me dice, me sorprende de ver, parecen como de libro los análisis. O sea, lo perfecto que está todo en cuanto a colesterol, hierro. Y lo difícil que por ahí parece ser, como decía, el tema del reemplazo. Uno siempre busca reemplazar, por ejemplo, el lácteo, un queso. Y bueno, la verdad que viene, está cada vez más común encontrar las leches vegetales. La leche de soja, por ejemplo, hace muchísimos años que se ve en los supermercados y demás. Y asimismo, los quesos, a partir de las leches vegetales, no tanto a lo mejor en un supermercado, pero hay muchísimos emprendimientos, obviamente de forma artesanal y más local, que también es eso lo que está bueno promocionar, ¿no? O sea, un poquito más esa parte. Y es cada vez más común encontrarse con esas cosas. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un emprendimiento en este momento de lácteos vegetales, la hacemos yogur también. Muy bien. Claro, que fueron aprendiendo también. Por ejemplo, sí, buscando también la amabilidad con el medio ambiente, entonces buscamos que sea agroecológico también. Sí, todo el punto que... ¿Cómo, Merced? No, no, terminá la idea que te iba a preguntar otra cosa. No, es que no necesitamos en la comida así reemplazar la carne, sí. O sea, necesitamos nutrientes, no el animal. Necesitamos, sí, proteína. Entonces, proteína la podemos sacar de las plantas, de las legumbres. Con el tema de la alimentación, como decías vos. Y ahora está tan fácil. Nosotros, el año pasado, es como que costaba un poco más conseguir algo medio rápido para comer, como que teníamos que cocinarnos todo. Y ahora este año es como un boom, por suerte, porque estamos re contentos, de emprendimientos que hacen comida apta para veganos, comida basada en plantas, hay una cantidad. O sea, que ya es como que es muy fácil acceder. Es que casi... No es lo mismo ser vegano de acá. Diez años atrás era capaz de ser un poco más difícil. Pero ahora vas a todos lados, las dietéticas y opciones de todo. Bien. No hace falta tampoco nada raro, solamente tener una dietética para comprar legumbres y una verdulería. No necesitas más. Después las otras cosas que te venden lista, bueno, eso son cositas, gustos extras que si quieres... Que está bueno que todos los compras nos damos. Sí. Es como vos decís, hay cada vez más veganos, me parece, en todos lados. Pero les quería preguntar, ¿han sentido en algún momento el rechazo de la gente que han sido...? Hubo como algún comienzo, así como una polémica. Bueno, hemos visto lamentablemente hasta peleas entre veganos y dueños de frigoríficos. ¿Se acuerdan? En la rural de Palermo también. Lamentablemente esos episodios horribles que acontecieron en diferentes lugares. Pero, ¿ustedes han sentido el rechazo? Que les digan, uy, pero ¿qué están haciendo? ¿No es exagerado? Está bueno que lo menciones. La verdad que con el simple hecho de ser vegano no. Pero nosotros, por ejemplo, somos activistas. Entonces el hecho de llevarlo al activismo, ahí sí te encontrás con ciertas situaciones un poco de confrontamiento, donde personas se ponen a la defensiva, porque obviamente le estás planteando un cambio de paradigma. Sí. Entonces, sobre todo la alimentación es lo que más cuesta a las personas. O sea, algo tan arraigado que tenemos culturalmente. Entonces ahí sí hay como enfrentamientos, por decirlo de alguna forma. Sí. Por ejemplo, esta tarde vamos a estar en la Plaza General Roca haciendo un activismo, mostrando, visualizando videos sobre los distintos tipos de explotación animal que se hace. Y por ahí cuando se acerca una persona y empieza a haber como una especie de debate, bueno, obviamente hay algunas personas que sí van al choque y por ahí como tienden a, como una reacción de defensa, lo que hacen es atacar también, ¿no? Entonces, uno siempre trata de ir de forma pacífica y así mismo hay personas que son violentas. Entonces te encontrás con esas cosas, sí. Sí, igualmente en la ciudad de Recuerde hemos hecho el año pasado varias de estas intervenciones. O sea, nosotros simplemente no vamos a interrumpir en ningún lugar ni nada. Nos paramos en algún lugar público con computadoras mostrando videos de diferentes formas de explotación animal y estamos ahí parados. El que se quiera acercar, nosotros le comentamos de qué se trata, de qué es el veganismo, cómo explotamos los animales. Sí, dan información. Claro, no es que vamos atrás de nadie ni vamos a meternos en algún lugar nada. No, respetan al que piensa diferente y si alguien se quiere sumar, bienvenido sea. Ustedes muestran los beneficios también que tiene el veganismo. Además, este es un día mundial el que fue el día de ayer en todo el mundo. Se conmemora este día dando a conocer justamente los beneficios de este movimiento para el que lo quiera seguir. Está genial. Me encantó charlar con ustedes porque nos han aclarado un montón de dudas que por ahí la gente tiene y está bueno conocer. Después cada uno decide, pero está bueno conocer. Hay que saber, hay que estar informado de los beneficios que tiene, por supuesto, también el veganismo. Muchas gracias. Un placer. Bueno, gracias a vos, Mercedes. Muchas gracias. Abrazo grande y fuerte para los dos. Gracias.